Oye mami, arrímate pa' acá, que están llegando los invitados A los besos de noche, pa' gozar Año nuevo, como dicen, nuevo año, escúchame La vida no se detiene, solo siga arrollando Santa Bárbara bendita, gracias por el nuevo año La vida es una ruleta que vamos a seguir gozando Año nuevo, como dicen, nuevo año La vida no se detiene, solo siga arrollando Un nuevo día comienza, festejando el nuevo año Le deseo felicidades a todo aquel que me está escuchando Año nuevo, como dicen, nuevo año La vida no se detiene, solo siga arrollando